Más de 8.000 casos de dengue se han confirmado en el territorio nacional y al menos 27 personas han muerto por dengue hemorrágico. Pero, ¿conoce usted cómo nacen, crecen y se reproducen los zancudos con el vector transmisor? A continuación, le damos los detalles. Para que comience el proceso de reproducción del zancudo transmisor del dengue, se necesita agua limpia estancada, no importando la cantidad. Puede ser mínima, hemos encontrado hasta en una tapita, no se necesita demasiada agua para que se puedan reproducir los mosquitos. Cada zancuda puede poner entre 20 y 200 huevecillos al día y estos pueden ser zancudos adultos en dos semanas si culminan con este proceso. Podemos observar los huevecillos, aquí a nivel de laboratorio ponemos papel mayordomo para que ahí lo sobipongan las mosquitas. Lo mismo pasa en un recipiente con agua, las mosquitas, ya que solo las hembras son las que se alimentan de sangre, los ponen alrededor del, en la orilla del recipiente donde tengan contacto con el agua. Después emerge la larva de dos a tres días dependiendo la temperatura. Y todo el proceso de huevecillo adulto es de ocho a quince días, igual dependiendo de la temperatura. Aquí podemos observar ya larvas de tercero y segundo estadio, larvas de cuarto estadio y esta es su última fase acuática, que son las pupas. Ya al llegar a esa fase es cuando ya en dos días va a emerger el mosquito. Si el recipiente donde están las pupas no es limpiado con cepillo, sin duda se volverán zancudos. Y si son mosquitos, hembra con el vector Aedes aegypti, pueden causar dengue. Todo depende de la alimentación de la larva y también de la temperatura. Porque en escuinta es caluroso, puede llevar hasta once o diez días. Menos. Menos, exactamente. En chiquimula se da a los ocho días. A nivel de laboratorio, en ocho días ya hay mosquitos. Si usted quiere evitar la proliferación de zancudos, no basta con dar vuelta a los recipientes con agua. Una de las cualidades de estos mosquitos es que sus huevecillos pueden durar hasta un año sin agua. Eso quiere decir que si las personas solo tiran el agua y voltean en los recipientes, al año que le echen agua, va a emerger otra vez, va a volver otra vez el ciclo del mosquito. Por eso es recomendable que se cepillen bien las pilas, toneles, esto para evitar todos los huevecillos, botarlos y cuando tiren el agua se vayan. El cloro no mata las larvas de zancudos y por eso es necesario limpiar las pilas, toneles y recipientes con cepillo. Al menos una vez por semana, porque la reproducción del zancudo se puede dar en dos semanas o menos. ¡Gracias!